Gustavo Costas no para con la intensidad que le pide a sus dirigidos, en la sesión de hoy trabajó por separado la labor en defensa y ataque, pensando en el partido frente a Brasil. Tal cual, va a ser dificilísimo, va a ser dificilísimo, tenemos que estar muy, muy, muy atentos, tratar de estar vivos los 90 minutos, ahora con el Barça ves que te mantiene vivo igual hasta lo último, vimos que, bueno, un ejemplo, el partido Bolívar pasado, capaz si se mantenían con el 0-0, podía aparecer ese penal que nadie lo esperaba y te metés en competencia, entonces hay que ser bien inteligente, creo que lo escuché a Jussi decir que tenemos que ser una selección muy madura, tratar de manejar los tiempos y tratar de hacernos fuertes en los que nosotros creemos que podemos sacar ventaja allá y, bueno, y defensivamente, sin duda, vamos a tener que estar muy atentos. Tanto Vizcarra como Suárez destacaron que en esta convocatoria están los mejores jugadores y se comprometen a una entrega total. Yo creo que cometer, como bien habló el anterior vez, cometer lo menos errores posible y trabajar de la mejor manera, brindándonos al 100 acá, yo creo que todo viene con la inusión de ganarse un puesto acá. Queremos dar lo mejor de nosotros, luego si se da el partido va a ser muy lindo y luego competir de igual a igual. Después del lapso que estuve entre sí, en cosas dirigenciales, ya se me dio y luego ahora afrontar la selección que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Sí, sí, obviamente, como tienen que ser los entrenamientos, sabemos que vamos a enfrentar a dos selecciones de las mejores del mundo, así que tenemos que entrenarnos intensos. Y sería hermoso, ¿no? Sería hermoso jugar estos partidos, pero bueno, falta todavía bastantes días, vamos a ver qué decide el profe para ver quién juega. La Verde trabajará con equipo completo desde mañana y cada jugador dará pelea por la titularidad.